Su cara dice, ¡ay! Barnaby y su asistente. ¿Cómo lo viste, güey? ¿Qué tal? Yo soy Aramis, el mago Aramis. Soy mago, ventríloco, comediante, stripper y bombero. No, no es cierto, nunca he sido bombero. Yo soy Barnaby, trabajo con Aramis y los dos vivimos aventuras chidísimas. Tengo varios personajes. Pero yo soy el mejor. Él es el mejor, eso le digo. ¿Qué? Nada, nada, nada. El acto que van a ver a continuación es un acto creado por mí. ¿Y yo qué? Bueno, por los dos y que nadie más lo ha presentado. Es original de nosotros y esperamos que les guste mucho. ¡Hola! Ya, ya. Ahí está. Ahí está ya. El mago Aramis. Sí, sí. ¿Cómo están? ¿Cómo se llama? Ni lleno Barnaby. Sí, así nombres difíciles para los de entregar a este güey y se le fue el avión. ¿Cuál va a ser el acto de hoy, mago? Ah, vamos a hacer este, un poquito de magia. Un poquito de magia, ¿les parece bien? Excelente. Magia entre los dos. Magia interactivo. Vale. Entonces, para hacer la magia... Hay que sacar una baraja. Una baraja. La baraja. ¿No la trajiste? ¿No la trajiste tú? No. Ay, muchas. Yo creo que la dejé ahí. Ve por ella. Ve porque vaya. No, yo no voy. ¿Por qué? Tengo un problema sexual. ¿Cuál es tu problema sexual? Soy huevón. Ay, no. Uy, qué feo, niño. ¿Qué? ¿El niño? Oye, sí, pero es que tienes que entender una cosa. Sí. Si yo me voy por la baraja, tú te vas a quedar aquí como muñeco, no te vas a poder mover, no vas a poder hablar. Ay. Así puedo, güey. ¿Sí? ¿Me dan permiso? Sí. Sí, claro. Entonces, te vas a quedar seriecito, Barnaby, y no está. Ay, qué mierda. No se va a poder mover si no está usted. ¿Se está moviendo? No, estás moviendo. Ay, no, no. Ay, qué feo. Ay, ay, ay. Te estoy diciendo. ¡Cierro! ¿Qué onda ese tete? Ahí está el tete. Barnaby. ¿Cómo es? Ya, ya ven. Cuérate, Barnaby. ¿Qué pasa? Ya nos descubrieron. Ya nos descubrieron. Es que es como... 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 Como Gepeto. Como Gepeto. Nomás, ¿cómo? Oye, Barnaby, ya. Va a ser el juego de magia. ¿Les parece bien? Sí. Sí. Pero para... Sí. Para que no esté... Vea, te voy a tapar los ojos. Sí. Esto es porque es un juego de mentalismo. Sí, señor. Dale. Entonces, quédate quietecito. Ya estuvo que hoy no duermo. ¿Verdad? 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 El de los huevos del otro. Listo. Qué susto. No veo. ¿No ves? No. ¿Te aprieta? No. Y le vamos a pedir... No te voy a decir a quién voy a pedirle que me ayude. A ver si adivinas que es mago. ¿Sale? ¿Quieres que vaya a ver? Ahí viene nuestro asistema. Ahí viene ella. Es mujer. ¿Cómo supiste? Tú lo dijiste, güey. Ah. Perdón. A ver. Ana Bárbara, si quieres pasar de este lado, por favor. Pues ya le dijiste quién era. Qué tarado. Pero la olí llegar. La olí llegar. Muy bien. Mucho gusto. Baraja ordinaria. Ajá. Normal. Toda normal. Toda normal. Sí, señor. Ok. Y ahora yo le voy a pedir a Ana Bárbara. La idea es que todas estas se selecciona una, pero que sea al azar. ¿Qué es el azar? El azar es dorar un pollo a fuego lento. Ajá, al azar. Vale, yo te digo, esta mera. Esa mera. Esa mera. Ajá. Ok. Que nadie la vea. Ni tú, ¿verdad? Ni yo. Como eres nueva en esto, Ana Bárbara, vamos a usar el potenciador neuronal. Ay, divino. O sea, vas a sacar la nota. No, cállate. No, no, no. La nota. Ese tú lo tomas. No voy a quedar como con la mota, ¿eh? Bien. Entonces, ya te lo pusiste. Bueno, Ana Bárbara, concéntrate así a todos. No voy a quedar electrocutada, ¿eh? Tengo muchos hijos. Que todos, que todos se concentren en la carta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, que se concentren. Sí, tú cállate. No, yo también juego. Bueno, allá. Apete. Ay, sentí algo como que... ¿Ya? Sí sentí algo. ¿No sintieron como que se vino una imagen a la mente? No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, pon aquí el transmisor de ondas telepático mental de teledirigido. Ajá. A larga distancia. A larga distancia. A larga distancia. A mí se me vino una imagen a la mente. ¿Sí? ¿Cuál? A ver, voy a quitarle a Barnaby ya la venda. ¿A Barnaby vale? ¿Sí? ¿La venda de los ojos? Pobrecitos y que vea. Hijo de rayos. Ay, hola, mi amor. Ay, qué miedo. ¿Por qué? ¿Qué miedo? Pues es que está raro. Ay, mía. Ay. Mira, qué chula. Parece que tiene vida. Claro que tengo vida. Bueno, vamos a hacerlo. A Don Cheto. Don Cheto. Sí, señor. Don Cheto. Él sintió algo. No, yo sintí algo cuando te pusiste la SNC. Ajá. Cerré los ojos y sentí una imagen en mis ojos. A ver. Una imagen. Don Cheto. Yo miré un seis de corazones. Ah, es cierto. No, no, no. No es de corazones. No sé qué sea. Yo no conozco de la baraja, pero es una cosa así. Ay, güey. No, ya. Te dibujo lo que ve. A ver. Te dibujo lo que ve. Pero es en serio porque no me choré. Te lo juro. No, yo vi esta imagen. ¿Por qué? No sé. Eso, Cheto. Ahí va. Dale. Esa imagen vi. Esa imagen. ¿Viste aquí? No, la tenés golpeada. Sí, yo ahora que la volteé. A ver. Oye, felicidades. Gracias. Felicidades, eh. Ahí, gracias. Ana, Ana, Ana. Ajá. Si la regalas. Ajá. Yo hice una predicción en tu Instagram. ¿Te metiste en mi Instagram? Pues que no me dejas tener. Dice Barnaby. Sí. Que publicó en mi Instagram. ¿Les puedo enseñar? Sí, vale, venga. Porque yo también ya sabía. No solamente el público y los jueces van a adivinar la carta. Yo estoy haciendo una predicción. La carta es seis de picas. Seis de picas. Y lo pueden ver en el Instagram. En el Instagram. Sí. ¿Quién es el mago de los dos? Los dos. Tenemos una conexión. ¿A quién le doy el beso? A mí. No, no. Sí, pues ahí, al bonito. Mirá, Cristi, con el que va a soñar en la noche. ¡Ah! Gracias, Ana Bárbara. Qué linda. Gracias. Tiene el pase, obviamente. Gracias, muchas gracias. Joabep, ¿le da el pase? Sí, yo sí le doy el pase. ¿Y aquí? También, obvio. Gracias. Porque yo lo hice, yo no se la mostré ni a la cámara. Lo hice, me la puse en la bolsa y me la pegué a la pierna. Y gracias a la DJ también está. Oye, dile a la DJ, nos vemos en la noche. No, me digas eso, por favor. Dile, dile. Nos vemos en la noche. Cuando cierran los ojos. A mí me entra pánico, me entra pánico. ¿Les hago la imitación del exorcista? No. No, gracias. ¿Cómo es? ¿La quieres ver, Don Cheto? Sí, yo sí quiero verla. Ahí va, eh. Ahí va. Cara de enojado. Ay, cosita. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¿El público dónde está? Acá. Ahí va. ¡Qué feo! ¡Eso! Está rarito. Gracias, Magasso. Nos vamos al cuarto de final. Cinco pases. Me vas a llevar todo. Con permiso. Bye. Barnaby, qué gusto conocerte. Oye, ¿cómo se hace ventriloquía, señora Arami? Ah, ya. Bueno, para hacer ventriloquía le tengo que meter la mano y hacer presión con el estómago. Así es. Ah, o sea que la muchacha con la que estabas ayer era muñeca de ventriloquía. Caral, caral, no me estés quemando aquí, caral. No, no se parezca por delante. No, compadre, ya no estoy diciendo eso. ¿Cómo se hace ventriloquía?